Es lo que hay siempre. Lo que pasa siempre fuera de casa, en Coca-Cola es este estilo de juego, lo cual para nosotros físicamente a veces sí nos superan y lamentablemente también cuando no hay una cancha en la que nos beneficie a nuestro estilo de juego es difícil competir. Es lo que tenemos que confiar, lo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando y ahora tratar de pensar en lo que viene con sus equipos y esperar lo que venga después con la selección.